Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una madrugada Pa' cantarte por compaí segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena más lo suma Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una madrugada Pa' cantarte por compaí segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Yo te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena más lo suman Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estabas vivo Yo te prometo contigo Envejecer Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tu rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al porta amor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un día expuso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganadora se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das Niñita consentida Con tu cheque falso Al portaamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede Te he hecho que alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría Será Cuando mires atrás Cuando mires atrás Me he vuelto a saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo Y es que el noventa por ciento de mi Se fue con tu cuerpo Y antes que mi corazón Cambie de color Te quiero decir Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los dedos De una mano los te quiero Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé Quién soy Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos toquen Llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Ni tú por miedo a que fuera yo Te busco en cada amanecer Y solo encuentro pena La que llevo por dentro Y me habla de tu vida La que te siente todavía aquí Mi cuerpo envenena Por eso aunque esta canción Hable de los dos No suena sin ti Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los dedos De una mano los te quiero Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé Quién soy Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos toquen Llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo Y tú por miedo a que fuera yo Y tú por miedo a que fuera yo No he vuelto A saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Y eres tan fría Hay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna Que alumbre tu vida La niña fe ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste Violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques De celos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida La niña fe ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste Violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Me pido a la luna Que alumbre tu vida La niña fe ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste Violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Y mientras rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quema duda Pero que no quema duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo Todo lo cura Porque un clavo Saca otro clavo Siempre desafinado Y mientras rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quema duda He cosido mis talones A mi sombra Pa' que aguanten Junto a mí Todo el camino Pa' dejar atrás Todo lo que me atolondra Voy cantando Caminante No hay camino Si nunca he cogido El toro por los cuernos Es porque todavía No llego a los pedales Y la fama Me ha cosido Una careta Que solo puedo Quitarme en carnavales Y queriendo ser Un tipo diferente Huyo siempre De cualquier comparativo No me gusta Hacer mucho caso A la gente Yo siempre he aprendido Más de lo vivido Y la vida Me ha enseñado En estos años A fuerza de tratar Con tantas personas La nobleza Y el cariño Están los barrios Y con plata Hasta una mierda Resultona Y aunque a mí No me haga gracia Mi disco No pasa frío Acurrocao Entre mantas Entre Paulina Y el divo Y si el pueblo Se levanta Yo me acuesto Contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta Que está en el retiro Me he pasado a mis principios Por la piedra He pintado en las tapas De los retretes Olvidé poner mensaje En la botella Soy un triste polión blanco Sin membrete Se me rompen Las cuerdas De la guitarra Cuando veo Que el mundo Está patas arriba Y si intentas Meter la mano En su falda Los que mandan Te la devuelven Bordida Y queriendo ser Un tipo diferente Huyo siempre De cualquier comparativo No me gusta Hacer mucho caso A la gente Yo siempre he aprendido Más de lo vivido Y la vida Me ha enseñado En estos años A fuerza de tratar Con tantas personas La nobleza Y el cariño Están los barrios Y con plazas De una mierda Resultona Porque un camino Me haga gracia Mi disco No pasa frío Acurrucado Entre mantas Entre Paulina Y el vivo Y si el pueblo Se levanta Yo me acuesto Contigo Pero hoy Nuestra esperanza No es más que una puta Que está en el retiro Y un camino Me haga gracia Mi disco No pasa frío Acurrucado Entre mantas Entre Paulina Y el vivo Y si el pueblo Se levanta Yo me acuesto Contigo Pero hoy Nuestra esperanza No es más que una puta Que está en el retiro Los sentimientos Son como puñales Te echo de menos Te echo de menos Y no entiendo Por qué quizá el mañana Cure las heridas Que me hizo el ayer Pasan los años Reviso los daños Y en mi cabeza Algo no marcha Bien no me hace caso Ya no te quiero Querer Y lloro delante De un vaso Vacío en un bar Soy un pirata En un bar caribe De una carretera General Pocos son los sueños Que me quedan vivos Muchos los anzuelos Que dejen mordidos Y ahora roen los huesos Desde calavera Todos los ratones Desde cuatro letras Lleno de princesas Ligeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga Y una liga Veo luminoso Por la carretera Son cuatro letras Creo que pone Cruz irá pa'lante Que hoy estoy más tierno Que el Winnie the Bull Vamos pa' adentro Fijo el objetivo Cambia chip primo No has venido a ligar Hoy soy pirata En busca y captura En el Caribe bar Y lloro delante De un vaso Vacío en un bar Soy un pirata En un bar Caribe De una carretera general Pocos son los sueños Que me quedan vivos Muchos los anzuelos Que dejen mordidos Y ahora roen los huesos Desde calavera Todos los ratones Desde cuatro letras Lleno de princesas Lujeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga Y una liga Pocos son los sueños Que me quedan vivos Muchos los anzuelos Que dejen mordidos Y ahora roen los huesos Desde calavera Todos los ratones Desde cuatro letras Lleno de princesas Ligeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga y una liga Si yo soy un bocanero Si yo soy un bocanero Si parche ni pata palo Para que coño los quiero Si yo no soy de los malos Yo soy un pirata bueno Que han callado entre tus piernas Rebotado del mar revuelto De tu levantar de cejas De cuando frutas el dueño No hay mensaje en mi botella No hay mensaje en mi botella No hay mensaje en mi botella ¿Por qué mirarte a la cara? ¿Por qué mirarte a los ojos? Para mí son las patadas y para ti los elogios ¿Por qué quedarme contigo? ¿Por qué seguir a tu vera? ¿Por qué esperarte despierto? Ve de hacer las maletas y a veces me despierto enloquecido Me despierto enloquecido de lo ingrato que es tu amor Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame salir ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte a huir de más lejos ¿Por qué encumbrar tu recuerdo sabiendo que no es real? ¿Por qué encontré tu zapato en la puerta de aquel bar? ¿Por qué después al probarlo te tuvo a ti que encajar? Y a veces me despierto enloquecido de lo ingrato que es tu amor Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame salir ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte a huir de más lejos Mi voz Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame salir ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte a irte más lejos mismo ¡Suscríbete al canal! Dicen que te tengo que dejar, que me estás haciendo daño Pero yo les digo que ni hablar, llevamos juntos demasiados años Dicen que me cuesta respirar, que mi voz se está quebrando Pero no puedo ni imaginar vivir sin ti, mi amor de contrabando Yo ya escogí mi camino, no quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás de decir Pienso fregar el podrido azulejo que empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo poesía en lo que tocas Y mis alas son tus hojas Dicen que te tengo que olvidar, que me estoy quedando tonto Y es que no saben a quien culpar Tranqui María, yo por ti respondo Quieren que ya no te vuelva a ver Pero lo que ellos no saben Es que no saben, es que no te puedes desprender De algo que se te ha metido en la sangre Yo ya escogí mi camino, no quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás, no me arrepentiré jamás de decir Pienso fregar el podrido azulejo que empaña tu nombre Y llevar hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Mi primavera se han forjado, mis bolsillos con color y ya no quiero nada más Tus besos son mi libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y sus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Por favor, pas sc traction, se puso en poesía o no Y su mojita menudo, empezando en poesía lo que tocas Y sus hojas, convirtiendo en tanto carter Una sirena que cayó en la barra de un bar Y las arrugas que hoy le dibujan la frente No son por los años Pregunto pero el seguro del corazón no cubre daños Creo que la han visto por alguna cantina Vendiendo rosas va a sacarse la espina Llorando preguntó por qué con rabia un espejo Lejos de contestar, este le envió un cruel reflejo Maldita vida loca, maldita su boca Que dijo no quererle más y ahora le dice loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un bar Maldita vida loca, maldita su boca Que dijo no quererle más y ahora le dice loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un bar Y aunque nadie sabe su nombre Yo la llamo soledad Pues cae en el suelo Pa' fumar Colillas que se prenden con la llama De una vida que se apaga En el momento en que deja de arder Ella será siempre de él Yo que por ti le robé Un tornillo a Frankenstein Y el estribillo de una canción A Curvo Bain Un cuadro, un tal Dalí Remate a un tal Pelé Las flores del jardín Querendo un tal Edé Y vendí Flautas en Amelín Rosas en el mercado Faldas en la Escocia medieval Y acuarelas en París Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones veo muerto Y se me para la patata Y pero subo a los tejados Y pa' tener más cerca el cielo Es pa' volar como el de Capri Y aún el tigra ni de tu cuerpo Como quiere que no te quiera Si te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar querer Yo que por ti le robé Un enanito a blanca nieve Y a la bobina a blombre le robé Toda la nieve Y al viento que arrasó Tara y su plantación Todo lo que se llevó Y vendí Y fui de un marroquí Sueños de realidad Dientes que le robé a un puto ratón Que los míos quiso robar Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones veo muerto Y se me para la patata Pero suba los tejados Deja tener más cerca el cielo Es pa' volar como el de Capri En el tigra ni de tu cuerpo Como quiere que no te quiera Si te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar querer Como quiere que no te quiera Si te quiero sin querer Ay si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar querer Como quiere que no te quiera Si te quiero sin querer Ay si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar Querer Quiero ser Y sentir lo que era Antes De ti Y volver A mirar a través De una pared Luego tú Haces que yo Y solo yo Viva tan dentro En el centro de ti Haces que yo Muera por el Dulce abrigo de tu voz Y las calles que se cruzan Y el cielo anunciando lluvia ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé ¿Qué contestar? Si no digo nada Mi vida se apaga Quiero ver ¿Qué más puede salir mal? El dolor que se cuela Dentro de mi piel Va a correr Detrás de mi piel Detrás del que echarle ¿Qué más puede salir mal? 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 Ya no sé qué contestar Si no digo nada Mi vida se apaga ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Si no digo nada Mi vida se apaga Y quisiera ver En ti la luz Que encontré algún día Pero no eras tú Fue tan solo Un simple reflejo De la condición De mi corazón Que tiende a sufrir Cuando habla de amor Ni contigo Ni sin ti Tienen mis males Soy remedio Curiosa La cara de tu padre Cuando me ve aparecer Con mil tatuajes Adornando mi piel Pero más curiosa Pero más curiosa fue Cuando le pedí papel Y la pena de su cuello Que se hinchaban por momentos A mí me hacían entender Que por fuera se reía Y que por dentro Se cagaban tome y muertos Las apariencias engañan papá Yo soy un tío legal Yo que parezco macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija No le falta de nada Llevo cincuenta gramos De marihuana Y protegida Nadie le toca un pelo Yo soy más duro Que un puto mosquetero Fíjate pronto Que quiero yo a tu hija Que si me dejas Me doy yo la bebida Sube la burra Cariño que nos vamos Fue nada suegro Más de reconocerle Curiosa La cara de tu padre Cuando nos vio aparecer Desde la ventana Comiéndote lo dos Pero más curiosa fue Cuando me vio el pantalón Y las penas de su cuello Que se hinchaban por momentos A mí me hacían entender Que por fuera se reía Y que por dentro Se cagaban tome y muertos Las apariencias engañan papá Yo soy un tío legal Yo que parezco un macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija No le falta de nada Llevo cincuenta gramos De marihuana Y protegida Nadie le toca un pelo Yo soy más duro Que un puto mosquetero Fíjate pronto Que quiero yo a tu hija Que si me dejas Me doy yo la bebida Sube a la burra Cariño que nos vamos Pues nada suegro Me alegro conocerle Las apariencias engañan papá Yo soy un tío legal Yo que parezco un macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija No le falta de nada Llevo cincuenta gramos De marihuana Y protegida Nadie le toca un pelo Yo soy más duro Que un puto mosquetero Fíjate el punto Que quiero yo a tu hija Que si me dejas Me doy yo la bebida Sube a la burra Cariño que nos vamos Pues nada suegro Me alegro conocerle Y aquí le dejo a su hija Y si te he visto No más suegro Y antosteca y mi sombrero Por tener tanta paciencia Porque sé que mi apariencia No es mejor que mis modales Pero que quiere que haga Yo me he criado en las calles Donde no vale la pena El cuidar cada detalle Y al juzgar por lo que piensan Los demás Este cobrado es por lo menos Yo soy claro Tirandito a transparente Puedo tener mala pinta Pero no soy mala gente La, 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 la Me puse en mis guantes de piel mi mejor sonrisa Y mirando mal espejo esto me dijo ¿No crees que ya se ha hecho tarde para tener prisa? Que ya sabes que no es buena compañera Aunque a veces sea la única que quiera Bailar con uno Y haciendo casomiso a cualquier mandamiento Nunca me he sentido borrego de nadie Me he cortado la coleta de torero Pa' sacarme entre tu pierna el graduado Pa' llevarle la contra y a las canciones Que el amor siempre suena desafinado Ni te cases ni te embarques Al no ser que sea martes De cualquier año vencido Que las cosas del amor Son peligrosas Y hacen perder la cabeza Si alguien te regala rosas Que sea la última cena Si no bailarás con lobos Hasta el día en que te mueras Si matas bien a cupido Te robará la cartera Calado hasta los huesos De tantas decepciones Me di cuenta que este mundo es un pañuelo Porque siempre son los mismos los que tocan los Mismos acordes De canciones tristes Grises Como la vida De canciones tristes Como los hombres Y no quiero que limpies mis gafas No Quiero que mires por mi Que aunque todo el mundo sepa Que me compraste en rebajas No tiene que saber nadie Lo fatal Que te salí Cepillo de dientes en mano Voy dispuesto a todo A entregarle mi vida a la prenda Que tenga los huevos De esconderme el moro Y no darme el oro Que las cosas del amor Son peligrosas Y hacen perder la cabeza Si alguien te regala rosas Que sea la última cena Si no bailaras con lobos Hasta el día en que te mueras Si matas bien acudido Te robarán la cartera Piedra, tijera, papel Sé lo que pase contigo Siempre me tocará perder Si yo pido No me salen pares No me stop He dejado de ser el botones Del hotel de tus labre y moles No me quieras conceder La exclusiva de la moto Que me quisiste vender ayer Tus palabras no lo arreglan Todo corazón Las heridas no pasan solas No las confundas No las confundas con las modas Y hoy a partir de ella me voy Fundiendo con el sol De este nuevo amanecer Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En dos mil ha Espinocho Y a los fue mi espinocho Y tus armas de mujer No quisiera yo decirte Por donde te las puedes meter Está bien que lleve ya los pantalones Pero lo que yo ya no llevo Que los lleven dos relaciones Así no me sale de la piel Y los que me cuelgan No te pienses Tampoco lo llevan bien Si acabo lo que sentía Por ti descansa en paz En un cementerio alejado Yo te voy muy bien apuntalado Y hoy a partir de ella me voy Fundiendo con el sol De este nuevo amanecer Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En dos mil ha Y a los premios Pinocho Según pasa el tiempo Empieza a florecer Mi vida Lejos de ti Me doy cuenta Que eres tú La herida Que sangraba Dentro de mi piel Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En dos mil ha Y a los premios Pinocho Y a los premios Pinocho Como tú De creerte Eres mal La actriz No soy de madera De creerte Y a los premios De creerte Y a los premios De creerte Y a los premios Y a los premios De creerte Quiero volver pa' respirar y pa' decirte que estás siempre junto a mí Mi caminar no acaba aquí porque yo sé que en la mi tierra voy a morir Y cantar ya la mi gente con les gaites retumbando y les estrellas cayendo en las telles Como roba el corazón esta mozuca que se baña en el nalón y se llama Asturias Quiero sentir tu despertar, te echo de menos tanto que podría llorar Puede que así llegue a expresar todo lo que siento por mi gente y mi lugar Y bailar un chiringüelu con la luna y en el túnel de la negrón Y hacer la bandera y en la cruz los angelinos beben sidra y brinden por una región Que se llama Asturias Y cantar ya la mi gente con les gaites retumbando y les estrellas Cayendo en las telles Como roba el corazón esta mozuca que se baña en el nalón y se llama Asturias Puede que el sol nunca se deje ver Puede que el sol nunca se deje ver Pero al salir del vientre de mi madre Fuiste tú la que a mí me vio crecer Puede que el sol nunca se deje ver Puede que el sol nunca se deje ver Puede que el sol nunca se deje ver Fuiste tú la que a mí me vio crecer Puede que el sol nunca se deje ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Puedan! 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 ¡Y arriba! ¡No hay derecho! ¡Ni amistía! ¡Y que encierren! ¡Policía! ¡Puedan! 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 ¡Pued Mata la luna pa' prender un puente, 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 un puente arriba No hay derecho, no hay vía, ni que se ven, policías No hay derecho, no hay derecho No hay derecho a entender, cuánto más te falta para reaccionar Es mucha la agonía y tú con un café, seguro por la noche va a ser un champagne Ya lo tenés todo pero querés más, no sé a qué les dejes algo a los demás Sufriendo con la tele se te puede ver, pero si ves miseria cambias de canal Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que a este mundo jodido ya le sale sus Y vos estás fregado fuera y dentro de él, guajato ya no ves sobre qué están tus pies A vos te ilumina un sol artificial, solo te motiva lo que es material Cuanto de tu vicio vas a perder hoy, junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que a este mundo jodido ya le sale sus Y vos estás fregado fuera y dentro de él, guajato ya no ves sobre qué están tus pies Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé La tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré Me ha costado un poco remontar el vuelo Y ahora me ves gritando otra canción Hace ya algún tiempo la última batalla Fue quien me dejó helado el corazón Ahora pretendo darle mi calor, ya no quiero golpearlo Parece que está todo a mi favor, solo quiero molestarlo Firme despacito, ganando coraje La pluma fue llenando mi renglón, luego puse quinta y apreté los dientes Y todo fue encontrando su razón Ahora cada palabra que gusta aquí, prefiere acariciarte Mi boca se transforma en su motor, solo tengo que mirarte Hoy el miedo es mi valor Voy a darte todo lo que ahora tengo Necesito ese dolor Para hablar de lo que siento y no lamento Si me molestan me pongo a hablar Y si me aprietan me sale a aguantar Muestro los dientes, soy más feroz Ya no me sirve tu caldo precoz Fuentas tu plaga, el muy desgraciado Me da la gana y por descarado le doy Y es que voy a repetir Cállate por favor Vende su carne por ser normal Y mi locura no está nada mal Muy importante es no parecer Que uno es honrado para no perder Es una fija verla pasar Muy despacito por mucho leer le doy Y es que voy a repetir Cállate por favor Me han confundido por mi ilusión Ya estoy metido Y por cabrón le doy Y es que voy a repetir Cállate por favor Y es que voy a repetir Y es que voy a repetir Y es que voy a repetir Algo oscuro te hace pensar y eso no corresponde Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde La rutina del no saber, hoy es tu peor apuesta Sin saber como envejecer y un sentimiento que apesta Y todas las ruinas entran a brillar, es tu sueño que lleva los hilos Y llorar de nuevo ya no te hace mal y el dolor te mantiene ahora en vilo Una nube quiere escapar de su cielo emplomado Y las flores quieren bailar sobre un suelo mojado Hoy el sol quiere iluminar a este mundo en tinieblas Y ahora en tuelo se hace escuchar, porque perdió la paciencia Y las almas libres huyen para amar, a tratar de salvar la conciencia Y todas las olas castigan al mar y ese mar se convierte en violencia Será culpa de todos no encontrar el modo pa' poder sentir Y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha morir Será culpa de todos no encontrar el modo pa' poder sentir Y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha morir Hay algo que ya no puedo contener, me tira el sueño y no le puedo contestar Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa no me va a dejar golear Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber aunque sea un poco más Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale el vuelo y yo que le quiero escapar Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere morder aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando, de ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando, la rabia de los demás Hoy la lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán Voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar Ahora saco lo que pasa y quién está, tiene gente que me atiende y que se va Solo así me arrancaré de la ilusión, de querer y no saber cómo volar Como un rayo atravesado, voy abierto así de par en par Un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar El bajón se presta inmundo, como un trago y después otro más Ella insiste y ya no me puedo negar, viene gente que me cobra y que se va Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar Es una historia sin principio ni fin, de esas que ven por ahí Lo único raro fue que no imaginó, lo que podía venir Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin confecer, solo pa' sentirse mejor Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin confecer, solo pa' sentirse mejor La cabecita despierta, orgullo de su mamá El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar Desbalando las veredas, el barrio lo encandiló Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la saltó Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida, donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Y nada mal gozo no queda hoy Con perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Después de las juventudes, cansado de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos, no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se desparramó de a poco, después que entraba pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta, al colito se volvió Y fue bajando el calor en muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida, en la calle terminó Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Y nada mal gozo no queda hoy Con perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar En una esquina de la calle adicción Yo quedé frente contra mí por venir Y nos quedamos conversando de cómo seguir Pasaron horas y empezó a oscurecer Y la tertulia se mudó de estación En la penúltima un abrazo y adiós corazón Me dijo escuchar Que esto solo te lo vi una vez Mirar para atrás Casi siempre paraliza los pies Es como jugar Cuando uno solo puede perder No es como morir es como nacer Andar sabiendo que la vida es así Que la caricia la tenés que ganar Camino a casa me diste sobre cómo aflorar Se tamballó todo el tablero después Y cada ficha valoró su lugar Y aquella esquina volvió para hacerme acordar Que me dijo escuchar Que esto solo te lo digo una vez Mirar para atrás Casi siempre paraliza los pies No es como jugar Cuando uno solo puede perder No es como morir es como nacer Voy sabiendo que hasta hoy Le di más de una vez Algún que otro color Y ya me puedo imaginar Armándole otra vez Porque volvió hasta allá No quiero desperdiciar Ni un poco de su miel Si encuentro donde está Ver que puede amanecer Acariciando el sol Sin nada que patear Me está mirando mal Su cara no es normal Yo no me pienso oír Quiero decirle cómo está Y él está Como un soldado de plomo Con un negro corazón De metal Vive de las ignoranzas De un pasado que la vio Ya no está Acá vive la pinchera De una guerra que jamás Pudo hallar No le importa la manera Y en el barro está su cuerpo Soledad Con unñana Y en el barro está su cuerpo En el barro está su cuerpo Quiero pedirte un favor, quiero volverte a ver, quiero que sepas que hoy en la troncha amarte, no me interesa saber en qué lío acabarás, vine a volarte con sesos, amarte sin más. El miedo que atormentó se fue sin avisar, ni tiempo que perder, ya no me queda más, abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar, hoy voy a respirar. Siempre encontré la salida en alguna canción, siempre lavé las heridas con una oración, la religión que predico es la fe de insistir, y mi pecado perfecto es cantar para ti. El miedo que me agotó se fue sin avisar, y el tiempo que gané, no usé para explotar, y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar. Te dije que ahora voy a respirar. Te dije que ahora voy a respirar. Te dije que ahora voy a respirar. Y no sé, volví al mismo panal, me desperté sudado y decidí pasar a visitar a mi colega Juan Cuando llegué me dijo, ay que linda que estás hoy mujer, decime a dónde vas Le respondí que ahora mi escoba no quiere volar y que toda esa gente mala no me quiero ir Le pregunté si me prestaban la de este lugar, me contestó sinceramente, no quiero morir ¿Qué siglo soy? Pregunte por costumbre, ¿para qué reloj? Si siempre son las diez Total, yo sé, que hoy de noche es la fiesta y para qué saber dónde deje los pies Me dicen todos que nunca podré salir de aquí, pero no saben que en secreto vuelvo a estar en paz Y arranca sola mi cabeza y todo es para mí, y ese momento iluminado dice dónde estás Es algo normalmente anormal Y eso aquí nadie lo quiere entender Yo solo quiero ya no llorar más Y eso ni yo lo quiero saber Me asustan Los ruidos y también la tranquilidad Le gustan los mimos pero respiran soledad Se hace fuerte ahí donde no lo diga y se esconde siempre que hay maldad Él vive escondido conversando con su piedad Se queda en vilo para no tener que soñar Y ahuyenta sus ganas luego se las pone a buscar Y se enreda ahí donde sí lo vi y le encanta no poder robar Se roba a sí mismo para poder continuar sin probar Solo una vez Solo una vez pudo revirse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez Que ahora camina cumpliendo una misión Solo una vez Pudo aguantarse de querer existir Logró volarse del sentido común Y de las cosas que no saben morir Y de las cosas que no saben Y de las cosas que no saben Buscando descanso Buscando descanso Él siempre encuentra una aluvión Y solo Se cubre con los restos de una canción Se arranca el baril Con su visto brill Y de pronto a toda su ilusión Se abraza Se cuida Y se estrecha como un avión Sin razón Solo una vez Solo una vez Pudo revirse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez Que ahora camina cumpliendo una misión Solo una vez Pudo aguantarse de querer existir Logró volarse del sentido común Y de las cosas que no saben morir Música 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 El día que se apague el sol y cierren las cortinas Cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad Cuando ya no planten más y nadie se haga cargo De los ríos y del mar, de la mugre del lugar Vas a poder pensar quién sos, que es usted que te hicieron Y qué hacemos pa' arreglar lo que rompen los demás Y yo te digo que no va, y yo te digo no te miento Y yo te digo que no va, y yo te digo que Los dueños de la realidad son pocos y dan miedo Dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad Haciéndose pasar por luz con cabezas oscuras Dicen que son de verdad y son pura enfermedad Vas a poder pensar quién sos, que es usted que te hicieron Y qué hacemos pa' arreglar lo que rompen los demás Y yo te digo que no va, y yo te digo no te miento Y yo te digo que no va, tengo que aguantar este momento Y yo te digo no te miento Y yo te digo no te miento ¿Dónde se habrá ido su sol? ¿Dónde irá a pisar esta vez? ¿Sobre qué baldoso llorar para poder vomitar lo que le dije una vez? Porque ya no puede volar, le tiene agarrado los pies Algún día lo va a soltar y luego se va a estrellar contra lo que debe ser ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy llorado no quiere tirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte Me dijo ayer ya no quiere robarte y menos darte ¿Dónde mierda está la verdad? Se esconde dentro de su piel Lo saluda la sin razón detrás de su corazón Queda un poquito de miel Se para a pedir otra más La burbuja llega a su sed Y con un toque de piedad Busca dentro de su edad como salir otra vez ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy llorado no quiere tirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte Me dijo ayer ya no quiere robarte y menos darte Alguna piña llovió Y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar A veces quieren correr Es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van Forjando nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un viento tiras Un viento tiras su pedestal El mundo supo saciar su ser Que el consumismo no va a aguantar ¡Suscríbete! 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 No me da igual Por eso quiero desplomar Quien no conoce a fondo la verdad Si no está bien Mi voz te puede rescatar Y al abusivo también puede voltear No sé si ves Las cosas que están al revés Subí de tono y te pueden apalear Y al cambio que he sentado podés esperar Él se la lleva y yo quiero trabajar No ven Habrán paso que viene Ven Desde avistos hasta morir Eso que ya no quiere Ven Los de bronca por dentro Voy hablando sin palabras Voy mirando sin ojos Agarrando sin las manos Viviendo sin corazón Hay camino que elegí Yo no sé quién me llevó Si las vueltas de la vida O si las vueltas las di yo Ojalá que las palabras Que hablan de la soledad Busquen un acompañante Y no hablen solo por hablar Corre humo por mis penas Con un fuerte olor dulzón No tengo noticias tuyas Y ya perdí la razón Tengo miedo en el olvido Y me mata la ansiedad En ese tiempo de distancia Vive lo que no se da Ojalá que cuando vuelvas Si decidís a volver Vuelvas con la frente en alto Para que lo puedas ver Con un fuerte olor dulzón Ojalá meーー No tengo perdí la tierra De esta forma Se le puse Un fantío Que la pena Con un fuerte ol Amin Con un fuerte olor dulzón En la boca Un fuerte olor dulzón Un fuerte olor dulzón Un fuerte olor dulzón En el lugar En el lugar formats еля Un fuerte olor dulzón Y ya perdí la fuerza De esta forma Canned Ojalá Ardië Cap Ley Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás, compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar Y me ha encarado al fin, la cruda realidad, de respirar hollín, de llorar alquitrán Y empiezo a envejecer, sudando mi verdad, criado pa' toser, con mucha variedad Y a dónde ir a parar cargando con mi olor Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor Me voy silbando y estoy convencido de irme Me voy silbando y estoy convencido de irme Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y ser puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor You and I, we were meant to be I feel it in my soul, feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole, broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes, love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire through and through Follow me, I'll follow you We will pursue, everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes, love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing Never letting go I won't let you go All my life I give to you All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go We were made We were made, we were made for each other You and I, we were meant to be I feel it in my soul, feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole, broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes, love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue, everything together Do, tests and trials, love renew Yeah, we've made you, yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes, love overflow I'm never letting go I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing Never letting go I won't let you go All my life I give to you All my life I give to you All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go I won't let you go I won't let you go We were made We were made for each other We were made for each other Gracias por ver el video